Llegamos. Me estás reventando oídos. No eres a la única. ¿Cuánta contaminación? Eso te voy a decir. No sé si pero creo que va a tolmentar. No sé si. A ver. Pues si es de los 100.000 litros bien, la verdad es que prefiero bastante más de los 1.000 litros pequeños. Verdad. Insalubre como él solo. En Blackwater hay un montón de basura en el lago igual. Todo portado. Imagino que será zona de mina o algo. Ajá. Todo muerto aquí, técnicamente. Es la primera vez que vengo por aquí, la verdad. Y creo que empiezo a entender por qué nunca me ha llamado la atención. No sé si fuera. No sé si la verdad. No sé si lo voy a mostrar a la atención. No sé si la verdad. No sé si la verdad. No sé si la verdad y la verdad no sé si la verdad no sé si la verdad es la verdad. Es la verdad. Creo que aquí no hay algún niño. No sé si la verdad es el único camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso sí. Bien. Sabes de lo que me estoy dando cuenta. Que en cualquier momento me voy a hacer de repente. Me voy a caer en mitad de la carretera. Más frito. Por aquí no. Voy por ahí. Ah, esos órdenes. ¿Qué pasa? 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.